De los tres finalistas, Gana Valle 2015, queda con nombre para el concurso de calificación del jurado, 25 Distrito, Provincia de Huancané, Asociación Cultural Hamachirio Hayapisi. ¡Gana Valle 2015, Provincia de Huancané, Provincia de Huancané, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apreciando un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡A nuestros amigos de Hanam Sayah! ¡Gracias! Con cada uno de los esfuerzos que podamos hacer como instituciones derechimos al mundo entero ¡Organizados, avanzamos! ¡Gracias! 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 La cultura de nuestra patria! Algo en paz de las hermosas de la vida Haciendo el esfuerzo posible Con la familia, con la institución, el señor Apreciamos el saludo final de despedida De la Asociación Defensor Jananzoya Mercenario Asociación Defensor Jananzoya Mercado 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 Asociación Defensor Jananzoya Mercado